Jesús llegó a mí cuando cansado ya estaba Tuvo compasión de mí porque mis cargas me agobiaba En su misericordia Él me extendió sus brazos A mi alma dio reposo y mi ser lleno de gozo Jesús me encontró cuando perdido en el camino Su mano me levantó y ha cambiado mi destino Con su vino y su aceite curó en todas mis heridas Jesús cual samaritano por amor salvó mi vida Jesús me encontró cuando vagaba por el mundo Su amor me rescató y ya no soy un vagabundo Ahora seguro mi rumbo porque Él me lleva en sus brazos Con el camino hacia el cielo ya no temo a los fracasos Hoy yo te invito mi amigo que aceptes a Jesús Poner tu mano en su mano y caminarás el luz Verás que todo es distinto Verás que todo cambiará Comenzarás nueva vida y en Jesús feliz serás Jesús me encontró cuando perdido en el camino Su mano me levantó y ha cambiado mi destino Con su vino y su aceite curó en todas mis heridas Jesús cual samaritano por amor salvó mi vida Jesús me encontró cuando vagaba por el mundo Su amor me rescató y ya no soy un vagabundo Ahora seguro mi rumbo porque Él me lleva en sus brazos Con el camino hacia el cielo ya no temo a los fracasos Jesús me encontró cuando perdido en el camino Su mano me levantó y ha cambiado mi destino Con su vino y su aceite curó en todas mis heridas Jesús cual samaritano por amor salvó mi vida C.EE. Gracias por ver el video.